Cuando estás revisando el teléfono y se frío a la loquita de la casa. Oye, 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 ¿qué te dio? Mami, galleta. ¿Galleta quieres? Sí. ¿Y de dónde sacó galleta? Allá. ¿De dónde? Allá. Allá. ¿Y ese vicioso que hace por ahí? El dati. El dati. Ya está la comidita, ¿le sirvo? No, ya está la sopita de pollo y el arroz con pollo.